Como siempre les voy a dar gramos en la receta debajo del video en la cajita de descripciones. Dentro de este bol tengo media taza de harina integral de espelto, tengo media taza de harina de avena, lo único que he hecho es meter mis hojuelas de avena dentro de la licuadora y volverlas polvo. Si quieren usar pura harina integral pueden. Debajo de esas harinas hay una cucharadita de polvo leudante de hornear, tres cuartas cucharaditas de bicarbonato de sodio y un cuarto cucharadita de sal. En este bol tengo tres cuartas tazas de crema agria o sour cream. Pueden usar yogurt natural griego también si quieren. Tengo una cucharada de miel y una cucharadita de vainilla. Vamos a batir huevo y lo vamos a agregar. Y también le voy a poner una cucharada de mantequilla que he derretido y he dejado que se enfríe. Como ven esto esta grueso. Voy a adelgazarlo una cucharada a la vez con leche. Voy a usar leche de avena. Pueden usar la leche que quieran. y con eso estamos. Así queremos nuestra masa. Vamos a cocinar estos panqueques en esta plancha. Le he puesto mantequilla como ven. ¡Qué lindos! Van a estar súper esponjosos, deliciosos. Estos panqueques son gruesos y quiero que se cocinen. Les voy a poner mantequilla. Le voy a poner miel de arce, de panqueque pura, pero también pueden ponerle miel. Fíjense qué lindo este panqueque. Esponjoso, delicioso. Ojalá se animen y hagan estos panqueques. Les van a encantar. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!